En la cumbre regional de las Américas que se llevó a cabo en Playa del Carmen estuvo el presidente mexicano Felipe Calderón. El mensaje que ha dado es que los viajes y turismo pueden crear un adicional de 5 millones de empleos en todo el mundo. El turismo significa trabajo y crecimiento económico, afirmó Calderón. De acuerdo con el presidente Calderón, la clave para resolver los problemas económicos está en la inversión en viajes y turismo, ya que este sector es responsable de 2 millones de empleos solamente en México. Otro de los temas que se desarrolló fue la reforma de la visa, una de las claves para aumentar el ingreso de turistas. El arduo proceso de la visa está retrayendo la entrada de viajeros. El aclamado actor, director y ecologista americano Robert Redford fue invitado al World Travel and Tourist Council America Summit. El actor entretuvo a la audiencia contando historias de cómo fue crecer como un chico rebelde en un barrio de clase trabajadora en Los Ángeles y su escala hacia el estrellato y su prolongada conexión con México. El turismo es una actividad maravillosa y brinda grandes aventuras y experiencias a personas de todas partes del mundo, relató. Históricamente ha habido una separación entre el turismo y la sustentabilidad por desarrollar lo máximo posible sin tener conciencia de los daños que se le ocasionan al medio ambiente. Sin embargo, remarcó que el diálogo está cambiando positivamente de manera que se puede tener ambos sustentabilidad y turismo. Según Redford, la idea de que alguien visite el lugar, tenga una experiencia allí y se vaya con un buen recuerdo, eso es lo mejor que se puede hacer. No hay marketing que valga más la pena que el boca en boca. La Secretaría de Turismo de México, Gloria Guevara Manso, dio su impresión final y síntesis sobre la reunión de ministros de turismo y sobre la Cumbre Regional de las Américas. Esto es lo que decía. Se hizo un estudio muy importante, un estudio que demuestra la gran contribución del turismo, que si se logra hacer una facilitación migratoria, puede generarse, es una estimación, 5.1 millones de empleos, como ya se reportó. La declaratoria tiene tres partes. La primera parte habla de la importancia del turismo, el tamaño del turismo. La segunda parte de la declaratoria habla de las conclusiones de este estudio. Y la tercera parte son las recomendaciones específicas para los líderes del G-20. Al finalizar este T-20 tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente Calderón, compartirles la declaratoria y después de compartirle la declaratoria, se le hizo la solicitud al presidente Calderón de compartir toda esta información y todas las conclusiones con los líderes del G-20, que es la primera vez que se lleva a cabo el WTTC en nuestro país y la primera vez que se lleva a cabo el WTTC regional. Y existe una gran oportunidad que es que trabajemos de forma más unida toda la región. Hay regiones que van un paso adelante, como es el caso, por ejemplo, de Asia, y ya tienen hasta una visa regional. Y en América sí hay una gran oportunidad para trabajar más en equipo. En conclusión, ha sido un éxito las dos reuniones. Ha superado las expectativas, los comentarios han sido excelentes. Gracias.